Muy pro que muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Antes que nada quiero desearles feliz navidad a todos Espero que hayan tenido un excelente día Y si están en la mañana, que tengan un excelente día Este video quiero que me digan si les gusta, ok? ¿Por qué? Porque no es igual a los videos que suelo hacer Es más, si alguien de aquí que ve mucho mis videos Y se da cuenta que diferencia tiene este video de los demás Voy a fijar ese comentario Y quiero que también me digan si les gusta Si les gusta que haga los videos así Nada gente, suscríbanse, activen la campanita Que tengan una feliz navidad y disfruten del video Eres un profesional de la caída, ¿verdad? Ay, 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 aquí tengo un dúo Si puedes venir a ayudarme, a darme una manita Me cago en la puñeima, mira Le dio a la gasolinera Muerto uno Yo le di fuerte a ellos Tranquilos, ya se los mata a los dos Tranquilos Esto está controlado Ahora, ¿eres tú el que necesita ayuda tú? Voy a tirar granada Eh, no te asustes No te asustes, son mis granadas Bien Let's go Eh, si te sobra ¿Sabes cómo me hizo daño el cabrón? Le disparó la gasolinera Y explotó Si no, ni me había tocado Ah, que me la he bebido Ah, mierda Está muerto ya Lo único es que el tipo no lo sabe Él ya está muerto, pero él no lo sabe Está uno de vida ¿Lo maté yo? ¿Lo maté yo? Ok Es que le hice un clase de flick ahí Que no sé ni cómo le di Pero le di Ojalá, qué suerte Va, tengo cuatro kills Let's go Nosco De verdad no hay nadie aquí Qué aburrimiento, loco Pero para que venga diversión, ¿no? No, porque luego movimos Bueno Bueno ¿Tienes balas de SMG? Bueno, está bien, tengo 57 Está bien, no importa No, no tengo No importa, no importa No, no, no No importa Es fusil de ser, ¿no? Sí, sí, sí Ni una Ni una ¿De dónde? No sé He escuchado disparos Eh, gente Detrás Un banano Bien Ha puesto escalera El banano está blanco 40, 60, 80 Ha muerto Sí lo sé, lo vi Está aquí 24, 24 Vamos a recharle ese primero Le metí Le metí 48 Le metí 48 Voy a matarle aquí primero Son dos, ¿eh? 105 a 1 Muerto 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 los dos Si ya los maté Detrás tenemos uno Voy, voy, voy Pues que No, tú no tienes a nadie atrás Te dije que los de atrás tuyos Ya los maté Ahora está Aquí no Que yo estoy aquí atrás tuyo Míralo Ahí Pues esos son Esos son Los que están al frente tuyo No atrás tuyo Y total Olvídalo Vámonos para zona Vente Vámonos para zona Estaban detrás Ahí Ahí va No quieres que te ayude Pues vamos a pelear Le voy a dar el nosco, ¿eh? A ver, vamos Vamos a pelear Pero que no nos pille la tonta Bueno, pues ya no Nos ha pillado, ¿eh? Le voy a dar el nosco, ¿eh? No lo veo No, sí, sí, sí Está atrás Viene por ahí Lo que pasa es que ahora está la montañita esta Y no lo veo, pero Cuanto sube la montañita Lo voy a ver Esta es una de vida, ¿eh? Let's go Ay, no me jodas Más gente Pero esta gente Quiere morirse Me cago en mi puta Me cogí a la tormenta Ey, el río tampoco me está ayudando El río tampoco Tengo minis para ti ¿Qué es esto? Eso es una bomba Gris, qué porquería Yo espero que tú tengas botiquín o algo para mí Porque si no Porque si no Nos mamamos Nos tienen el high ground Y la zona No, yo tengo mini A mí no me pillaba la tormenta Pero a mí sí Me está dando duro Están aquí Ay, pichea, pichea, pichea Vente Pichea significa ignóralo Vente Vamos a curarnos primero Vale, como te lo digo Vente aquí a tomarte tu mini Ahí está, coge dos Dale, coge dos Y tírame el botiquín Te estoy cubriendo Porque ya estaba a punto de romperse eso Espérate, espérate Muévete, muévete Porque si están tirando granada Pilla, pilla el botiquín No se ha caído Toma, toma tu botiquín Gracias Tenemos gente spameándonos atrás Oye, chao Toma tu botiquín Sí, sí, sí Hay un bot aquí Pido, los tenemos encima Está blanco, está blanco Muerto uno A pico Hijo de p*** Me cago en mi p*** Estampada, le entra Tenemos 15 segundos para la tormenta Ok, vamos a tener Literalmente como 5 segundos O 3 segundos para lootear todo Así que Corriendo Rápido, rápido y furioso Rápido y furioso Lootea lo que pueda Y a tomar por c***o, dale Póngaselo caballero Póngaselo Esto no se rompe Vale, está bien A ver tú, diga Vale, a ver Va a caer un drop Encima nuestra Ave María Pero De una Llegate mi escopeta Escopeta Me cago en A ver, en el sniper De igual Vienen Vienen de Star Wars Aquí, está en blanco Están muerto Mira esto, mira esto Hola, estoy muerto Pedazo de m***a Ni con la espada No, cógela tú, cógela tú La última partida me violaron Yo usando la espada Lo que necesito es un botiquín tuyo Un botiquín La de Ray La de la que está en la tienda Hola, me roba Y le snipe Que es claro que lo quiero Si es de oro Vamos a hacer tricho Oye, me gustaría hacerle tricho Al último En plan Sí, por qué no, ¿no? Pues, buena suerte Vamos a ir conectando todo Mira, vamos a hacerle tricho Dale Va ¿Lo ves? ¿Tú lo ves? Es claro Está el manco botado ¿Dónde está? No sé dónde está Pero por ahí tiene que estar Vamos a hacer aquí Una basecita Porque mira Lo que hacemos es que Estiramos el tricho Para aquí abajo Para el río Ah, pero es que Casi todo esto es Casi todo esto Nada, para aquí más o menos Es más, mira Vamos a movernos Para la montaña Ven acá Tírate por aquí Que no, que no, que no Asegura Que no Asegurar por qué Para que me salga Que tengo otra victoria más Ahí me da igual Déjalo blanco Déjalo blanco Ha sido como de aquí Sí, más o menos Como de ahí A ver Sí, lo vi Lo vi Lo vi Está por aquí Está aquí en la casa Bueno, bueno Bueno, bueno Que quiere darme headshot Ahí donde te marqué Usted Lo estoy viendo Me parece que me está apuntando Con un sniper ¿Verdad? Cúrate, cúrate Hay un slurfish Ahí arriba En esa gasolinera Hay un pescadito Esos de vida ¿Vale? Ay, pero que aburrido Eres Que no ha apuntado Ah, que no ha apuntado No, no Que he disparado Por disparar ¡Hala! Haz clip Haz clip Haz clip Y me lo envía GG Está brutal la mira Está brutal Ya, que no hay mira Pero fíjate como Lo veo Ahí Y hago Pa ¿Te has dado cuenta? Que he disparado Ok Adiós